...se practicará la prueba mediante su unión a autos... ...y ahora pasamos a la prueba personal... ...interrogatorio solicitado... ...sí... ...es que hemos aportado dos CDs con fechas 14... ...y además con un escrito 14 de octubre... ...y no sé qué fecha la otra... ...18 creo que es... ...entonces deberían haber dos CDs en autos... ...con el mismo título... ...ICD1 y CD2... ...existen dos CDs dentro del expediente... ...sí... ...sí... ...prueba personal... ...solicitada por Comisiones Obreras... ...interrogatorio de... ...doña Rosa Vidal... ...siéntese, por favor... ...respondo a las políticas de salón... ...con la venida... ...buenas tardes... ...una vez que usted toma posesión... ...y se incorpora como directora... ...de la nueva mercantil Radio Televisión Valenciana... ...he creído oír que en el mes de abril... ...usted toma conocimiento de cómo... ...en qué estado de ejecución está el proceso de despidos colectivos... ...de que tiene como fecha de finalización el 31 de agosto... ...en fin, usted toma conocimiento de todo el proceso anterior... ...que le va a tocar finalizarlo, ¿no? Sí, yo lo que hago es... ...yo llego a Radio Televisión Valenciana... ...una vez está constituida la nueva mercantil resultado de la fusión... ...del anterior mercantil Televisión Valenciana SL... ...y Radio Autonomía Valenciana... ...yo llego el 2 de abril... ...es decir, el martes de Semana Santa... ...es decir, yo llego ese día... ...yo hasta ese día no he ido a Radio Televisión Valenciana... ...ni sé nada de esa empresa... ...de hecho, no había ido nunca en mi vida a Burjasot... ...acudo ese día... ...a partir de ahí faltaba un trámite para que yo fuera directora general... ...es decir, porque de acuerdo con el procedimiento de la nueva ley... ...era un poco complicado... ...y mercantilmente hacía falta un consejo de administración... ...donde se me ratificara... ...eso tiene lugar el 9 de abril... ...y a partir del 9 de abril es cuando yo ya... ...por consejo de administración estoy ratificada como directora... ...y nombro el equipo directivo... ...ese equipo directivo entra el 16... ...aproximadamente empiezan a entrar... ...y a partir de ahí es cuando yo solicito la documentación del ERE... ...todo esto coincide con que el día 18 de abril... ...yo tenía comparecencia en las Cortes... ...en la Comisión de Control del sector audiovisual... ...y en esa Comisión de Control uno de los puntos... ...en los que se me había solicitado información... ...era en relación con el estado de ejecución... ...del expediente de regulación de empleo... ...y ahí es el primer contacto que yo tengo con ese expediente... ...porque me entero, solicito información en la empresa... ...entonces es cuando la veo sin llegar a leerla... ...porque en esos días no me da tiempo... ...pero sí que veo pues en qué estado está la ejecución... ...cuántas personas estaban afectadas... ...cuántas habían salido y cuántas faltaban por salir... ...a partir de ese momento... ...¿qué hago yo? ...pues en realidad ya tranquilamente... ...solicitar toda la documentación que hay en la empresa... ...porque yo veía que evidentemente el nuevo equipo directivo... ...teníamos que ejecutar unas decisiones que ya estaban tomadas... ...pero las teníamos que ejecutar. Perfecto. ¿Podría decirnos en qué momento y quién o quiénes... ...le ponen en antecedentes... ...de que se produce una diferencia entre los listados... ...de afectados facilitados por las comisiones de valoración... ...y los listados finales firmados por sus antecesores? Pues la verdad es que el equipo directivo nuevo... ...nadie me pone antecedentes... ...es decir, yo llego a Canal Now... ...y la verdad es que a mí nadie me hace un traspaso de funciones... ...llego a Canal Now yo sola... ...y tal como llegué pues solicité donde estaba mi despacho... ...y una secretaría me hizo llegar al despacho... ...a mí nadie me comunicó nada... ...ni se me hizo un traspaso explicándome nada de todo esto... ...no obstante yo solicité dentro... ...había un departamento de recursos humanos... ...y la gente que había en el departamento de recursos humanos... ...la nueva directora de desarrollo profesional... ...y la directora junta de servicios corporativos... ...que el mismo día 16 ya llegaron... ...ya estaban allí... ...creo que el 16 o... ...sí el 16, el 18 teníamos la comparecencia... ...el 16 ya estaban... ...empezamos a pedir la información y nos la fueron... ...nos la fueron dando desde el departamento de recursos humanos... ...pero fuimos nosotros punteando... ...punteando las listas... ...nosas mismas. De acuerdo. Una vez conocida esa y ese punteo... ...una vez realizado el trabajo arduo que tuvo que hacer... ...usted, después de pedir informes a los asesores jurídicos... ...que han llevado a cabo el asesoramiento en el procedimiento y demás... ...usted comunica, decide comunicar la desafectación de personas... ...afecta a algunos que... ...habían desafectado los anteriores directores... ...cierto... ...por entender que no había criterio... ...que no había ninguna razonabilidad... ...que sustentara la desafectación de... ...que producía esas variaciones entre unas listas y otras. ¿Bien? Producido ese hecho... ...es cierto que usted comunica la desafectación de personas... ...que estaban en principio afectadas... ...aplicando unos baremos que no tienen nada que ver con los criterios... ...que constaban en el ERES, es decir... ...desafectación por... ...a una serie de trabajadores... ...porque se considera que tienen una mayor audiencia en radio... ...desafectación por cuestiones de cargas familiares... ...que, si bien es verdad que se pueden producir... ...no estaban entre los criterios de baremación. No, mire, exactamente... ...puedo sacar la documentación, ¿verdad? Sí, sí, es que me acuerdo, perdón. Esto es la desafectación. Mire, no, exactamente lo que ocurre es... ...nosotros ya solicitamos en Recursos Humanos... ...que nos den la documentación del expediente de regulación de empleo... ...dado que vemos que faltan por salir... ...es decir, faltan por comunicar los despidos... ...una lista de personas. Evidentemente, yo al ver las personas que faltaban... ...no lo recuerdo, pero a lo mejor estamos hablando... ...que faltaban trescientos y pico despidos... ...todavía comunicaron, en torno a cuatrocientos... ...una cosa así, seguro... ...pero las listas definitivas ya estaban... ...es decir, las resoluciones de afectación y de no afectación... ...ya estaban tomadas. Entonces, cuando yo solicito esas listas... ...inicialmente se me pasan unas listas informáticas. Yo, evidentemente, como... ...pues por conocimientos jurídicos... ...evidentemente, lo que solicito... ...es las resoluciones de las direcciones generales firmadas. Y, junto con esto... ...y ya viendo el expediente administrativo que había... ...empiezo a ver que han formado una comisión de evaluación... ...que hay unas actas de la comisión de evaluación... ...que esas actas de la comisión de evaluación... ...también tienen unas listas que van como anejos... ...y, a partir de ahí, es cuando hacemos el punteo de las listas... ...como cualquier persona responsable que llega a un sitio... ...y que quiere comprobar que las listas coinciden. ...dado que las listas de la comisión de evaluación... ...sí llevaban unas actas previas explicativas... ...pero las listas de los directores generales eran listados... ...y no llevaban ninguna explicación. Cuando hacemos esos punteos, comprobamos directamente... ...es decir, varias personas... ...y lo repasamos varias veces... ...pues que habían unas divergencias. Con esas divergencias, yo lo primero que hago es llamar a Garrigues... ...y preguntarles si conocen esas divergencias como tal. Y me comentan cómo se efectuó todo el procedimiento con la comisión de evaluación. Me trasladan que quienes más conocen el expediente es la comisión de evaluación... ...porque son los que estuvieron trabajando directamente sobre los criterios. Que esa comisión de evaluación trabajó, además, en el despacho de Garrigues... ...no en la televisión, no en la sede de Burjasot. Y me comentan el modo de trabajo. A partir de ahí, yo les digo, pues, como veo unas divergencias... ...lo primero que voy a hacer es concretar las divergencias. Y solicito al subdirector jurídico que haga un informe de esas divergencias... ...y que, junto con Garrigues, vean si esas divergencias tienen una justificación objetiva y razonable... ...que es lo que Garrigues venía diciendo de manera continuada... ...y lo que procede en cualquier expediente de regulación de empleo... ...dado que el que es competente para tomar las decisiones eran los directores generales... ...si esas discrepancias se debían a una justificación razonable y objetiva. De esa manera, el subdirector, después de cotejarlo, hace un informe divergencia a divergencia. Esta consta en el informe, como anejo, además, un informe de Garrigues. Y Garrigues, desde el primer momento –yo estuve, además, en algunas reuniones– manifiesta que en la radio, en concreto... ...cuando la comisión de evaluación se reunió, que les preguntaban si las voces de la radio... ...es decir, las personas que hablaban por la radio y que eran voces conocidas... ...si eso era un criterio que se podía tener en consideración a la hora de afectar o desafectar. Y que ellos, desde el primer momento, consideraron que ese criterio podía tenerse en consideración para no afectar a esas personas. Yo, dado que ese es un criterio que ni siquiera estaba por escrito en el expediente... ...y que era uno de los motivos que en los que hay una lista de discrepancias... ...por que le solicitamos a Garrigues que hiciera un informe por escrito. Hiciera un informe que consta perfectamente en los autos. Concretamente, en el documento 7.4, el subdirector jurídico se ampara... ...en el informe realizado por Garrigues y en una serie de correos electrónicos... ...donde explican que simplemente existirán discrepancias cuando la justificación no sea objetiva y razonable. Una lista de personas se debe a que eran las voces de la radio. Otras personas, para no determinar al final, porque nos parecía... ...no íbamos a hacer más que una comprobación puramente formal de las listas. El trabajo ya estaba hecho. Pero dijimos, antes de tomar ninguna decisión, el subdirector, como en criterio, consideró que le pedía a la comisión de evaluación... ...que lo volviera a evaluar, por si había cometido algún error. Y le volvió a preguntar por las personas en concreto que aparecían en esa lista. Y en los casos en que la comisión de evaluación y Garrigues también no pudieron dar una explicación objetiva y razonable... ...entonces la conclusión fue que esas discrepancias eran errores del expediente y que tenían que ser rectificados. Y, evidentemente, eso es lo que se me propuso en el informe y yo tomé la decisión de afectar. Concretamente eran siete personas, habían siete discrepancias que nadie había sabido explicar el porqué. Y entendimos que, en el marco de todo el expediente de regulación de empleo, dentro de las 1.600 y pico personas que se evaluaron... ...pues que se trataba de siete errores. Y por eso tomé la decisión. Es el documento 7.5 del aportado por la representación nuestra. Pero esto no tiene... Es decir, eso en realidad ya estaban, por ejemplo, las voces de la radio, los directores generales ya habían considerado que estaban no afectados. No es una decisión que yo tomé. Es decir, simplemente es una decisión que ya estaba tomada y que lo que se hizo fue solicitar informe a Garrigues... ...y confirmar que, evidentemente, Garrigues había asesorado que era así y que, por consiguiente, la justificación era objetiva y razonable. Y yo ahí no cambié ninguna decisión. Sí. Y dentro de estas desafectaciones, los mismos motivos o razonamientos similares, con informe similar, será predicable, entiendo, de la desafectación por cargas familiares que también se produce en un grupo de personas. Esto fue una cuestión diferente y, además, fíjense en la fecha, es decir, lo de las discrepancias. Es la primera cuestión de comprobación formal que nosotros tomamos, motivo, además, por el cual, viendo que se tenían que producir salidas a finales de junio y que habían cinco salidas muy concretas en abril, yo, hasta que este tema de las discrepancias no estuvo completamente resuelto, no continuamos con la ejecución del expediente de regulación de empleo. En el momento que a principios de junio, bueno, a finales de junio concretamente, lo tuvimos resuelto, continuamos con los despidos tal como estaba previsto. Sin embargo, desde junio aproximadamente, es decir, a la par, cuando leo el expediente de regulación de empleo, a la par que vemos estas discrepancias y las rectificamos, nos damos cuenta de otra cosa, y es que yo leo el informe Price, leo la memoria, es decir, leo la documentación del ERE, y el subdirector técnico me pone de manifiesto desde el primer momento el tema, bueno, y lo vemos, que el expediente de regulación de empleo afectaba a la parte técnica en mucha mayor proporción que al resto, porque desde el primer momento estaba prevista que la parte técnica se externalizara. En materia de contratación administrativa, pues, conozco perfectamente los plazos, los he aplicado muchas veces, y sé que en cuatro meses no se puede hacer un pliego de externalización de técnicos sujeto a regulación armonizada del texto refundido de la ley de contratos, no se puede hacer en cuatro meses, eso es inviable, es decir, es inviable porque solo los plazos de elaboración de esos pliegos, de remisión de esos pliegos al diario oficial de la Unión, los 52 días que tienen que estar publicados, el procedimiento es muy complejo. Y ya desde el primer momento yo a mi equipo directivo y al subdirector técnico le manifesté que necesitábamos tener muy claro si, y yo necesitaba tener claro si esos técnicos nos hacían falta. Su frase siempre fue el problema es de tal envergadura, Rosa, y así lo manifiesta en un informe del 5 de junio, que yo lo que recomiendo es que retrases las salidas que tenían que tener lugar el 30 de junio a finales de agosto, que era el plazo final, para ver si mientras tanto acabábamos de tomar una decisión y lo teníamos todo perfectamente justificado, porque éramos conscientes de que era un proceso complejo, largo y que tenía que estar todo muy justificado. Efectivamente, el problema era de envergadura, dado que los técnicos, de acuerdo con el informe Price, se quedaban 17 personas, siete en continuidad, es decir, una televisión no se puede llevar con siete personas, eso es inviable. Y que eso era inviable, por un lado, y así lo pone manifiesto el informe del 5 de junio, y, por otro lado, es inviable el cumplimiento de los plazos, y para eso no solicité ningún informe a Garrigues, porque, evidentemente, por mi información, yo esa materia la conocía lo suficiente como para saber que no teníamos tiempo, entre mayo, junio y julio, de hacer un proceso de externalización de esa naturaleza. Eso nos lleva a que, a finales de julio, queríamos tener tomada una decisión, porque desde el primer momento las salidas de esos técnicos indispensables entendimos que lo que había que hacer era retrasarla a la fecha máxima del ERE, que era el 31 de agosto. Sin embargo, yo no quería, y reconozco que podía haberlo hecho el 20 de agosto, pero yo no quería, más allá del 31 de julio, que esta situación se demorase más. Si el 5 de junio el subdirector técnico ya me estaba diciendo que el problema era de envergadura, yo era conocedora de que en julio no podíamos tener resuelto. Y eso nos llevó directamente a ver la justificación que necesitábamos para poder realizar este procedimiento, bien de prórroga hasta finales de año o bien de desafectación. Trabajamos con todas las posibilidades, pero sobre todo es que a finales de julio queríamos tener una decisión tomada, porque me parecía que no valía la pena en agosto este proceso hacerlo más largo, en ningún momento. Pero esto, a partir de ahí, fue una decisión que yo sometí al Consejo de Administración. Fue una propuesta de la Dirección General, pero se sometió al Consejo de Administración. Y en esos consejos previos, donde yo fui explicando que había unos problemas en la parte técnica, yo no me he escondido desde que he llegado a esa casa y lo he dicho, que había un problema técnico de ir afundido a negro de la emisión, y que, por tanto, no podíamos garantizar el servicio público, que es uno de los motivos, yo diría que el motivo esencial, por el cual se constituye Radio Televisión Valenciana, que es cumplir con el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. Entonces, en ese momento, es decir, ante esa tesitura, lo que siempre hemos hablado es de que dentro de los criterios había unos criterios sociales. De hecho, hay un tercer criterio que valora también criterios sociales. Y en esa línea de los criterios sociales, yo al Consejo de 31 de julio, por eso lo he querido desvincular, porque al Consejo de 31 de julio decidimos, y esto también fue consultado con Garrigues directamente, que dentro de los criterios sociales sí podíamos llevar casos que consideramos que eran muy, muy graves. Simplemente, la verdad es que valoramos toda la lista de personas con cargas sociales, pero solamente se llevaron las familias monoparentales o las familias de dos personas, pero que tenían hijos o personas a su cargo discapacitadas. Todas las discapacitadas están probadas, hay un informe de desarrollo profesional que así lo manifiesta, y eran siete personas. Consideramos que eso no podía alterar en ningún momento el resultado del ERE y que era mucho mejor tomar una decisión de esa naturaleza social. Lo sometí al Consejo de Administración y la verdad es que, con cinco votos a favor y cuatro abstenciones, que tengo que reconocer que me llamó mucho la atención que hubieran abstenciones en este tema, sometimos este…, pero esto no tuvo nada que ver ni con las discrepancias ni nada. Y, por otro lado, vino el tema de los técnicos, que es lo que he explicado. De acuerdo, ¿puede decirnos…, acaba de decir que dentro existía un tercer criterio de adscripción que contenía en sí la valoración de las cargas sociales? ¿Puedes decirnos cuál es ese criterio? Pues, mire, hay un…, a ver…, en las cargas familiares, perdón. Sí, sí, sí. La verdad es que en el…, yo no me lo sé de memoria, no estuve en ese momento, pero cuando se valora…, en realidad, cuando creo que es el tercero, se habla de las ausencias en las empresas, es decir, la ausencia en las empresas, ahí se valora…, creo que ahí…, la verdad es que no lo recuerdo de memoria, pero sí que recuerdo que había un criterio social, que ahí estuvimos valorando con Garrigues hasta qué nivel podíamos llevar. Hicimos dentro de la empresa un pequeño estudio con las personas que habían en la empresa y que nos estaban presentando reclamaciones, donde se estudiaron desde personas con hijos o personas a su cargo discapacitadas, en segundo lugar, personas con familias numerosas, en tercer lugar, estudiamos matrimonios completos que tanto el marido como la esposa, es decir, ambas partes de la familia, habían sido afectadas por el ERE y, al final, de todas esas, consideramos que, por orden de prioridad, acudíamos al primer criterio porque no podíamos alterar el número final de despido. Y fueron esos siete. Ahora no lo recuerdo de memoria, la verdad. A esta altura nos resulta controvertido que de las en torno a 337 personas que quedaban en el mes de agosto por abandonar Radio Televisión Valenciana, se produce la desafectación de 186, 170 y pico técnicos y el resto hasta completar. ¿Se procede para hacer esto a realizar una nueva variación con los mismos criterios de inscripción? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no se quería ser discriminatorio en ningún momento ni arbitrario. Es decir, queríamos que la decisión fuera completamente razonable y objetiva. Entonces, ahí nos encontramos y la verdad es que yo le puse de manifiesto en un informe que tiene la consideración, pues, de informe de la directora general, pero que tiene bastante contenido jurídico, dado que cuando estábamos valorando, en todo momento contábamos con el asesoramiento de Garrigues, pero como Garrigues, con buen criterio, tenía contratada la defensa jurídica también aquí en vía judicial, consideraba que no era adecuado hacer un informe por escrito, porque estaba anticipando una serie de argumentos y porque podía afectar a la defensa. Por ese motivo, pues, tampoco solicitamos que nos lo hiciera por escrito. Sin embargo, dado nuestros conocimientos jurídicos, pues, tengo que decir que yo presente dos informes al Consejo, donde en los dos informes lo que manifiesto es los motivos que nos llevan a tener que tomar esa decisión, que son claramente, en primer lugar, que en el acuerdo inicial que toma el Consejo de Administración en el año 2012 estaba perfectamente prevista esa posibilidad de externalización y que, si la externalización no podía tener lugar, que el plazo de ejecución simplemente no podía ir más allá del 31 de julio de 2011. Es decir, pusimos de manifiesto que el expediente estaba sujeto a una condición suspensiva que ya costaba. Ese fue un primer motivo. En segundo lugar, estudiamos el informe de la autoridad laboral muy a conciencia, porque el informe de la autoridad laboral es amplio, extenso, y la verdad es que decía dos cosas a nuestro juicio muy importantes. Uno, que el plazo de ejecución del expediente de regulación de empleo llegaba hasta el 31 de agosto y venía a recomendar que ya era un plazo largo y amplio y que no fuera más largo. Por lo menos, del espíritu se deducía que quería que fuera un plazo ya limitado, porque más podía ser una situación demasiado dolorosa. Y, de hecho, yo llegué a la empresa y llegaban ocho meses de ERE y la situación era dolorosa, con lo cual me ratificaba lo que estaba pasando. Y otra cuestión importantísima que dijo el informe de la autoridad laboral, según mi criterio, era que el expediente de regulación de empleo se tenía que adoptar, dentro del principio de respeto a la ley, las medidas que decidió el anterior consejo de Administración, pero guardar la máxima armonía con la filosofía de la ley 3 barra 2012, de 20 de julio, la nueva ley, que era en la que a mí se me designa, es decir, a mí se me designa consejera y directora general de la nueva ley. Y luego decía, fundamentalmente en lo que se refiere al mandato marco y al contrato programa. Y una de las primeras, por no decir la primera cuestión que nos pusimos a trabajar, también en mayo, fue elaborar ese contrato programa con la mayor rapidez posible. Pero con la mayor rapidez posible fue que lo tuvimos con mucha rapidez, porque fue el documento más importante de Radio Televisión Valenciana para la gestión y la ejecución de la misma durante tres años. Es decir, nos está marcando toda la programación que tiene que tener la cadena durante el periodo 2013-2015 incluido y, además, nos está marcando el límite presupuestario que la Generalitat, como socio único, nos va a otorgar, con lo cual era un documento vital. Ese documento lo llevamos al Consejo de Administración la última semana de mayo. Hicimos un consejo donde se debatió muchísimo el contrato programa y, al final, se aprobó en sesión del 4 de junio. El 4 de junio se trasladó a la Generalitat y la Generalitat nos lo aprobó en julio, el 5 de julio. Al final, se formalizó el contrato el 9 de julio. El 9 de julio fue cuando, evidentemente, podíamos iniciar cualquier proceso de externalización. Hasta ese momento no podíamos, Radio Televisión Valenciana, tomar ninguna medida de gestión indirecta. Y, además, por prudencia, yo consideré que no debíamos hacer ningún contrato externo en ningún momento, hasta que tuvíamos el contrato programa, porque este es el instrumento que marca la nueva ley para asegurar que vamos a tener presupuesto en contratos que duren más allá de un año. Y nos hacía falta ese contrato. Claro, el 9 de julio, evidentemente, no había tiempo ya para ningún proceso de externalización. Y ese fue el motivo por el que lo que hicimos fue solicitar, yo lo que hice fue solicitar dos informes. Son los ya explicados, el de la Universidad Politécnica y el de mi subdirector técnico. Pero ahí entra el subdirector técnico, hace un informe de qué plazas o qué puestos de trabajo son necesarios para poder mantener las emisiones de Radio Televisión Valenciana. Es decir, para poder mantener el servicio público y cumplir con el contrato programa, que nos estaba diciendo que los informativos y deportes los teníamos que hacer con personal propio. Entonces, con eso, que se firmó el 9 de julio, el subdirector elabora su informe y dice cuáles son los puestos de trabajo. Pero, evidentemente, el subdirector no iba a decidir las personas en sus puestos de trabajo. Habían puestos de trabajo, según consta en este informe que hizo el subdirector. Hay una serie ya de puestos de trabajo que no hizo falta baremar, porque en el propio informe del subdirector él lo que manifiesta es que en este punto se han quedado tantas personas, tantos puestos de trabajo y son necesarios todos. Entonces, hay muchos puestos de trabajo que, con carácter de manera completa, se quedaron todas las personas. Pero en los que no se quedaban todas, porque se consideraba que no eran imprescindibles todas, lo que se hizo fue pedirle a la comisión de baremación, y consta como anexo a su informe, que baremaran. Y la comisión volvió a baremar, con el mismo criterio, con los mismos criterios que inicialmente se aprobaron por el Consejo de Administración anterior. Evidentemente, ¿en qué fecha? En la fecha que lo hace, es decir, a finales de julio. ¿Le consta que se estén produciendo, se haya producido algún trasvase, traslado, cambio de personal de unas unidades, direcciones, departamentos a otros, donde se han quedado escasos de personal precisamente por el despido colectivo operado en alguno de los departamentos? Durante el proceso de ejecución del ERI, mientras yo he estado en Radio Televisión Valenciana, es decir, desde el 2 de abril hasta el 31 de agosto, no. A partir del 1 de septiembre, fecha en que se finalizó el expediente de regulación de empleo, sí. A partir de ese momento, sí que hemos hecho medidas de reorganización a partir de la finalización. Usted, a una contestación de un escrito que le remite don Santiago Grisolía, preocupándose por el Departamento de Archivo y Documentación de Radio Televisión Valenciana, no es cierto que, aparte de otras apreciaciones, le contesta diciendo que, efectivamente, ese departamento, por efectos del despido colectivo que se ha operado, pues ha sufrido una reducción, pero se está supliendo con personal de otras áreas. Sí, le contesto yo al Consejo Valenciana de Cultura, al que acudí, además, en el mes de junio, creo recordar, o julio, donde ya dije que para septiembre tomaría medidas, creo que le contestó el 24 de septiembre. Es decir, le contestó a mitad de septiembre aproximadamente. Ya le he dicho que hasta el 31 de agosto no se cambió nadie de su puesto de trabajo. SEÑORA PRESIDENTA. Perfecto. El informe PVC establecía un número de directivos y responsables de un total de 40 personas. En el nuevo organigrama, publicado recientemente ya por usted, se incluyen 119 personas que obedecen a esas características. ¿Podrías decirnos la razón de esta notabilísima diferencia? SEÑORA PRESIDENTA. No, 119 personas que yo recuerde. Debe estar en la documentación la última instrucción aprobada, pero no. El organigrama, el organigrama como tal que es el personal directivo, somos nueve personas del personal directivo. Y luego lo que había en la empresa eran una serie de complementos. Es decir, antes yo ahí sí que, porque estaba en vigor la nueva ley del Estado de Radio y Televisión Valenciana, es competencia de la dirección general, la dirección de la jefatura de personal. Y cuando entré, una de las primeras medidas que llevé al Consejo de Administración fue las nuevas líneas directrices en materia laboral. Y ahí, en concreto, lo que hicimos fue una reducción del número de mandos intermedios elevadísima. Es decir, ahora yo el número no lo recuerdo, pero sí lo recuerdo en millones de euros. Es decir, con esa reducción de los complementos en mandos intermedios, todo dentro del convenio colectivo, es decir, sin afectar convenio colectivo, generamos un ahorro de un millón y medio de euros al año, solo en complementos. Y creo recordar que se pasó de ciento y pico que había en demandos intermedios a un número, en este momento, que ronda los cincuenta, cincuenta y dos, una cosa así. Pero está en una instrucción que no sé si me la han pedido, la tenemos publicada, además, en la web de Canal Now. En unas recientes declaraciones en prensa, con motivo de la nueva imagen de Canal Now, que presenta esta imagen que ya todos conocemos, usted en la prensa alaba, y me parece oportuno, la profesionalidad de los técnicos que han elaborado precisamente esa nueva imagen de Canal Now y hace alusión a lo escasísimo del coste de, precisamente, utilizar los medios internos. ¿Es así que usted realizó esa declaración? Sí, sí, así es, así es, eso lo manifesté y, además, luego escribí un artículo, creo que en el país, que me lo pidieron. Y, por último, una última pregunta. Además, le añado que del equipo de grafistas que han hecho la nueva imagen corporativa de Canal Now, todo el equipo de grafistas, solo se quedaba una persona en la casa. Y durante el verano estuvieron trabajando, sin tener ningún conocimiento, hasta el 31 de julio, de que no iban a salir, porque a partir de la decisión del 31 de julio lo que se les comunicó era que el 31 de agosto no salían, que podía ser definitivo o no en función del informe de la autoridad laboral. Y estuvieron trabajando como los primeros. Por último, la nueva estructura societaria que da lugar a la mercantil que usted dirige se subroga en todos los derechos y obligaciones, como no puede ser de otro modo, del ente público en liquidación. ¿También respecto de la deuda financiera o la deuda financiera que da parte a fin de empezar saneada su nueva andadura? No, no hay unas subrogaciones para nada. De hecho, a mí cuando se me propone, si puedo hacer algo de servicio público en mi vida y volver al servicio público, cuando se me propone, se me propone entrar en la nueva empresa tras la fusión. Yo lo primero que hice fue leer la ley. Cuando vi que las disposiciones transitorias de la ley decían que la nueva radio y televisión valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, sería el resultado de la fusión de la televisión y la radio, previo al reequilibrio económico, dije que sí. Hasta ese momento no dije que sí, porque evidentemente yo no iba a asumir nada de la deuda. Pero es que, aparte, la ley ya se establece que no se asume la deuda financiera. La deuda financiera se la queda lente. La sociedad nueva nace con la idea de un saneamiento, con la idea de que tenga estabilidad presupuestaria y de que se gestione de una manera ordenada y sostenible. No hay más preguntas. Con la venida de Justísima Sala vamos a ser muy breves. Entonces, debo entender que no ha existido una subrogación en las obligaciones financieras, según me comenta, pero, desde luego, se ha habido una subrogación en el conjunto de la plantilla. Sí, está en la ley. Incluido el personal del ente. Sí, sí, la subrogación del personal era de todo el personal que todavía estuviera en el ente, en la tele y en la radio, en el momento en que se produjera la fusión. Con lo cual, ahora mismo, para que nos quede a todos claro, la deuda financiera que tiene Radio Televisión Valenciana S.A. asciende a cuánto? Bueno, ¿la deuda financiera que tiene Radio Televisión Valenciana es sociedad anónima, unipersonal? No. Pues, en este momento no lo sé, pero estamos en una sociedad saneada y esa deuda no la tenemos nosotros. Es decir, esa deuda la tiene el ente. Los mil y pico millones de los que se ha hablado, eso lo tiene el ente. Nosotros no. Muy bien. Otra cuestión. En todas estas modificaciones o, digamos, matizaciones sobre la afectación del expediente de regulación de empleo, ¿usted en algún momento ha convocado la representación legal de los trabajadores para comunicárselo? Pues, mire, yo esto lo he dicho en la empresa. He tenido formalmente con la representación legal de los trabajadores, ¿no? Pero yo me he reunido, y lo saben todos los miembros. Es decir, yo me he reunido, por ejemplo, con UGT, que me pidió una reunión. Me he reunido con el comité de empresa, que me la pidió tal como llega. Y desde el primer momento le manifesté que me habían trasladado el problema técnico y que estábamos estudiando el tema técnico, que yo tenía un subdirector dedicado a esto. Y, de hecho, por primera vez en la televisión, el subdirector de la parte de producción no era un productor, era un ingeniero, para poder resolver este problema a primer nivel conmigo. Porque yo desde el primer momento comprendí que este era un problema de gran magnitud. Y yo eso se lo comuniqué a todo el comité de empresa. Y les dije que estaba abierta a cualquier solución que ellos, que conocían perfectamente la empresa, me pudieran plantear. A mí no me llegó ninguna propuesta oficial. No obstante, tengo que decir que extraoficialmente tampoco vi ninguna oposición. Es decir, en ningún momento. Yo se lo comuniqué. Yo les comuniqué la decisión. Pues realmente les comuniqué en agosto, cuando llegó el informe de la autoridad laboral. Lo primero que hice fue llamar al comité de empresa. Entonces, al comité de empresa le comuniqué la decisión de la autoridad laboral. Y, como ya previamente les había comunicado el acuerdo del Consejo de Administración, pues ya vieron que la conclusión era que se producía la no afectación de estas personas. No hay más preguntas, señor. Con la venida, señor. Vamos a ver, usted ha contestado, señora Vidal, ha contestado a una de las preguntas que, en relación a los técnicos que, al final, pese a ser afectados inicialmente, no salieron de la empresa, que se realizó una nueva animación. Y la pregunta que quería hacerles es cómo se realizó esa evaluación y qué sentido tiene, porque si ya se había realizado una primera evaluación, quizá lo lógico hubiera sido mantener los resultados de la primera. Gracias. Mire, vamos a ver. En realidad, porque he dicho que de técnicos solo se quedaban, de acuerdo con la primera comisión de evaluación, 17 personas en la casa, 17. Esos 17 no hacía falta hacer mucha evaluación para los 17. Perdón, señoría, con la venida, no se puede interrumpir. No, 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 ya tendrá turno para hacer preguntas. Me decía hasta los 17. Sí, sí. Esa pregunta que usted me ha hecho se la hice yo a la comisión, es decir, a la comisión de evaluación. Si se ven las actas de la comisión de evaluación inicial, se aprecia cómo grupos completos se producía la salida de la totalidad de la totalidad de estos grupos. Por ejemplo, continuidad y emisión. Creo recordar que en continuidad se quedaba una persona, única y exclusivamente. Entonces, esa persona en las actas de la comisión de evaluación se decía se ha evaluado a tantos técnicos que había. De los técnicos ha resultado ganador tal persona. Pero el resto que se tenían que quedar, si había que baremar, porque resulta que de acuerdo con el informe se decía que quedaran cuatro y no uno, no teníamos una baremación de esos otros cuatro. Entonces, evidentemente, la comisión lo que hizo fue volverse a reunir y aplicar los criterios con respecto a las personas que existían en esa empresa. Y la pregunta, y perdóneme que no lo entienda del todo, aunque usted se explica muy bien, es cómo no tenían una baremación de esos cuatro si se les había baremado. Es decir, alguna baremación tendría que haber. Vamos a ver. Aquí lo que se hizo fue una comisión de evaluación, no de baremación. Esto, una baremación, una baremación podría haber sido, podríamos estar pensando, sin haber visto este tema, en una baremación como cuando uno se presenta a un concurso de la Administración a una oposición con puntos del 1 al 22. Y a partir de ahí los que entran. No era así, lo consta perfectamente en los autos. Hay una comisión de evaluación que lo que hace es evaluar los criterios, los ocho criterios. Son criterios, además, por lo que yo he estado viendo, aunque la comisión se lo puede explicar muchísimo mejor que yo, son criterios excluyentes. Es decir, quienes pasan el primero pasan el segundo. Pero no hay una baremación por orden de prioridad. Con lo cual, lo que sabíamos eran las 17 personas, y de ahí habían siete con mayor especialidad técnica, que se habían quedado, quienes eran. Pero los que quedaban fuera, en realidad, no teníamos el orden por el que habían quedado fuera. Por eso era absolutamente necesario, bueno, desde nuestro punto de vista, para no cometer ninguna arbitrariedad, era mucho mejor que la comisión volviera a aplicar esos criterios. Y se devolvió, por lo tanto, a la comisión que inicialmente había hecho la primera baremación. Sí. Como eran todos de la tele, eran todos los técnicos de la tele, pues la comisión se volvió a reunir y consta perfectamente en el informe. Téngase en cuenta que el subdirector técnico, en 5 de junio, ya hace un informe. Es decir, nosotros ya estábamos trabajando el 5 de junio en este tema. Y la comisión, desde el 5 de junio hasta julio, estuvo trabajando todo este tema, para tenerlo claro. Nosotros, es decir, lo que es el nuevo Consejo de Administración y la nueva Dirección General, ha baremado a todas las personas que el día que llegó estaban en esas categorías afectadas. Es decir, no ha dejado a ninguna fuera, ha baremado a todas. Evidentemente, no ha baremado las que no estaban, porque nosotros somos una empresa nueva y cuando llegamos se nos produce la subrogación del personal que en ese momento había, no del anterior. Claro, esto, por lo que usted está comentando, querrá decir también que, como se hizo al final, cuando habían salido muchos, o algunos, o bastantes, algunos técnicos… Algunos, porque cuando yo llegué, a mí lo que se me manifiesta, y esto lo ratifica el informe de 5 de junio, es que retrase la salida de una serie de puestos y de otros no. Ya sobre la base de que esos, y de acuerdo también con un informe de la Comisión Maremadora, sobre la base de qué puestos eran indispensables para el mantenimiento del servicio público. Porque siempre la única finalidad ha sido mantener el servicio público de Radio Televisión Valenciana. Pues eso quiere decir que en algún punto del proceso de baremación ha quebrado, digamos, el principio de igualdad absoluta, porque si han salido unos cuantos y otros que iban a salir, al final han sido rebarebados, pero no los que salieron primero, es evidente que estos que salieron primero no tuvieron la oportunidad, digamos, de concurrir con los que se han quedado al final en igualdad de condiciones. ¿Es así? Sí, pero yo no sé los motivos por los que se producen las fechas de las distintas salidas. Esto no lo acorde yo. No, no contesto. Se le pide una opinión. No. Disculpe, señoría. Vamos a ver, en cuanto a las adquisiciones voluntarias, ¿se acuerda usted hasta qué fecha se admitieron este tipo de adquisiciones? Sí, hasta cuando yo llegué, ese fue un tema que también lo traté con Garrigues directamente, porque yo vi que al principio se admitieron las adquisiciones voluntarias y que durante el proceso habían habido adquisiciones voluntarias durante toda la ejecución del expediente, motivo por el cual, como cuando llegué y las estaban habiendo de manera continuada, lo pregunté, me dijeron que siguiéramos manteniendo el mismo criterio y las mantuvimos hasta el último día, hasta el día 31 de agosto, siguiendo el mismo criterio de coherencia que se había mantenido desde el principio. ¿Y nos podría decir a qué trabajadores inicialmente afectados por el ERE, en su caso sustituyeron estos trabajadores que se adquirieron voluntariamente o no sustituyeron a ninguno? Estando yo, no sustituía a ninguno. O sea, que las adquisiciones voluntarias fueron además de las afectaciones al ERE. Sí, yo no sustituía a ninguno. ¿Nos puede decir cuántos trabajadores en total se adquirieron voluntariamente al ERE, si lo conoce? No, no sé, es que no lo sé. Y tampoco, por lo tanto, sabrá cuántos se adquirieron con posterioridad a la fecha en que se extinguió el primer contrato de un trabajador afectado. Tampoco lo sabrá. ¿Nos puede decir si ha comunicado Radio Televisión Valenciana al Comité de Empresa la lista completa de trabajadores afectados y no afectados por el ERE? ¿Le puedo decir? Pues, la verdad, no se lo sé especificar. Yo las relaciones con el Comité de Empresa han sido continuadas y son continuadas. De hecho, en este momento estamos negociando el convenio colectivo dos días a la semana con ellos y las lleva una de las personas de mi equipo. No se lo puedo decir. Sé, por ejemplo, y lo recuerdo perfectamente, que la relación de los afectados y no afectados me la han pedido los grupos parlamentarios y está en las Cortes. Es decir, por ejemplo, lo sé, sé que está aquí, pero no se lo sé decir. Y a la inspección de trabajo sí que se hagan… Yo creo que se le ha comunicado al Comité de Empresa sin problemas. A la inspección de trabajo sí que le costa a ver si se le ha comunicado, pero hay requerimiento de la inspección, ¿es así? Por supuesto, por supuesto, eso sí, que lo sé. Y en el mismo sentido, la relación completa de trabajadores afectados voluntariamente, esa tampoco le costará, por lo tanto, si se ha comunicado o no ha sido comunicado al Comité de Empresa. ¿Es así? Yo sé que se está comunicando todo, pero yo la especificación esa la desconozco. Y una pregunta para terminar. De la documentación aportada a esta sala, a requerimiento de las partes o de algunas partes demandantes, pues se ha incorporado las fichas de abademación de los trabajadores afectados, pero no todas, o sea, solo las de los afectados, pero no las de no afectados. ¿Y eso nos puede explicar usted por qué? Pues la verdad es que porque nos lo pedirían así, pero hay de toda la empresa. ¿Le costa a usted que están todas realizadas? Sí, sí, de hecho, el informe que firma el que en ese momento era el responsable de la unidad informática, se lo pedí yo, como consecuencia de que desde Garrigues me pidieron que hicieran un informe para conocer los niveles de seguridad que tenía el programa informático. Y en esa línea nos dijo, pues incorpora al expediente la ficha donde consten los criterios, la aplicación de los criterios de las personas afectadas. No nos pidieron el de los no afectados, existe completamente porque eso es un proceso informático, como se aprecia del informe del jefe de informática. ¿No conoce usted por qué no se ha aportado al juzgado? Porque no nos la pidieron, porque no nos la pidieron y nadie nos ha dicho que lo hiciéramos. Si me permite un segundo… La hubiéramos aportado. Nosotros pedimos a la sala, y así se autorizó por la misma, las actas y documentación completa del proceso de la alemación, con inclusión del procedimiento de designación de sus miembros y de las fichas individuales relativas a cada uno de los trabajadores. Pero en ningún momento decíamos que eso es afectado. Decíamos llevado efecto para determinar los trabajadores que habrían de resultar afectados, pero no solo… Está contestado ya, claro. Está contestado. Ninguna pregunta más, señor. Gracias. Muchas gracias. Coloménes, señorías. Vamos a ver, ¿usted estimará que en estos momentos, como directora que, si lo conoce, la televisión, con la dimensión de personal que tiene, puede funcionar? Sí, 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 perfectamente. Lo estimo como que, en este momento, con 676 personas, 676 puestos de trabajo que tenemos y, como ha dicho don Fernando Crespo, 40 contratos a tiempo parcial, estamos haciendo y hemos programado, para acabar de cerrarlo este mes, 1.900 horas en producción propia en informativos y deportes. Más programas que se estaban haciendo hace un año con 1.700 personas, aproximadamente. ¿Esto es gracias a las desafectaciones de los 186 trabajadores? Sí, por supuesto. Incluye estos trabajadores, evidentemente. Sin esos trabajadores no podíamos seguir. Si usted dice que con estos trabajadores es suficiente, yo le pregunto por qué la empresa, para poder llegar a sacar la producción y no emitir en negro, ha tenido que modificar el horario y aumentar la productividad de todos los trabajadores, habiendo con ello sido constatado por la inspección de trabajo y habiéndose impuesto una sanción grave. Mire, vamos a ver. Cuando llegue, le puedo decir que la primera cuestión que me sorprendió es que los trabajadores de Cana No trabajaban 35 horas a la semana. Lo primero que me sorprendió. Yo venía del sector privado y no le cuento las horas que trabajábamos, pero he pasado por el sector público y trabajábamos 40. Entonces, cuando vi que no estaban haciendo las 37 horas y media, lo primero que hicimos fue preguntar por qué y aplicarlas. Y aplicarlas, además, como correspondían. Porque aquí lo han dicho varias veces. La norma con rango legal está por encima del convenio colectivo. Por consiguiente, las empezamos a aplicar. ¿Por qué? Por un criterio de legalidad y de eficiencia en la gestión. ¿Por qué hemos decidido hacer un cambio de horarios dentro de la legalidad del convenio colectivo y sobre esa acta que me dice? Formalmente no la hemos recibido. Eso tengo que asegurar. No nos ha notificado nada todavía. No. Fue este viernes. Algún sindicato la colgó, pero nosotros no le hemos recibido la empresa exacta. Pero le tengo que decir que los horarios se han hecho por cuestiones de gestión de operatividad interna y de eficiencia interna. Para conseguir esas horas de producción, evidentemente, hace falta eficiencia y hace falta mucha organización. Yo eso lo constato y le puedo decir que estamos cambiando muchísimas formas de hacer. Directos, por ejemplo, el día que yo llegué a esa casa se hacían con cinco personas. Yo no sabía nada de televisión, pero es fácil. Preguntas cuántas personas hacen un directo y lo hacían cinco. Y me dicen que se pueden hacer con tres. Pues, evidentemente, pasaron a hacerlo tres. ¿Es porque tenía menos gente? No. Es porque creo que se tienen que aprovechar los recursos mejor, tanto en el sector público como en el sector privado. Vamos a ver. En la prensa valenciana, el día 29 de agosto del 2013, salía en toda ella, que usted había hecho en las manifestaciones, diciendo que sentía un cierto malestar por las injerencias políticas que había sufrido en el ERE. ¿Esto es cierto? Vamos a ver. Yo no he hecho ninguna entrevista en la prensa. Yo, personalmente, no he hecho ninguna entrevista en la prensa todavía. Y no es cierto para nada. No es cierto para servicios previstos en el procedimiento, como es la captación de imágenes, la adición de formativos y la unidad de documentación. No se ha externalizado nada de eso. Y, sin embargo, a pesar de ello, un gran número de trabajadores pertenecientes a todos estos departamentos han sido despedidos. Sí, pero le puedo decir que, desde mi punto de vista, esa empresa necesitaba una gestión mucho más eficiente de la que allí se había estado realizando. ¿No es cierto que, como consecuencia de ello, hay graves dificultades en el funcionamiento diario de la radio y la televisión pública? Pues no es cierto para nada. Yo le puedo decir que, en este momento, hemos hecho todo ese cambio de imagen. Le puedo decir que los informativos han pasado a tener una duración de media hora más por la noche, con menos personas. Y que, entre los programas que le he dicho, con las 1.900 horas, son los mismos programas que hace un año, más un programa nuevo que comienza hoy, además, dos horas por la noche, un programa deportivo, un programa mensual de una hora, no confidencial, y una tertulia diaria que la hemos ampliado media hora. Y todo esto con los mismos medios. Pero sí que es verdad que organizados de una manera más eficiente desde nuestro punto de vista. Oiga, ¿no es cierto que la radio se ha visto interrumpida en diversas ocasiones, incluso durante varias horas, por esto que le estoy diciendo? Pues mire, solo se ha visto interrumpida, como antes creo que ha dicho el letrado que nos representa Radio Televisión Valenciana, se ha visto interrumpida en dos ocasiones durante este verano. Concretamente, después del 31 de julio de haber tomado la medida de desafectación, entre las que incluía también la desafectación de unos técnicos en la radio. Eso ocurrió el siguiente sábado de agosto, no recuerdo el día. Estuvo seis horas. Evidentemente, estuvo seis horas, fue un error directamente, además, nuestro, porque si hubiéramos tomado técnicamente la medida que al día siguiente tomamos, no hubiera ocurrido otra vez. El veintipico de agosto se volvió a intentar, es decir, volvió a haber otro error y en cinco minutos se solucionó, porque hemos monitorizado la radio desde la televisión con un dispositivo técnico. Es decir, que es una cuestión de cambiar las formas de hacer. Vamos a ver, del departamento en concreto, de archivo documental, ya ha mostrado por parte del Consejo Valenciana de Cultura un interés en el mismo, porque parece ser que está paralizado y no funciona, porque de los 36 trabajadores se han despedido a 30 y hay seis actualmente funcionando. Mire, la verdad es que en este tiempo que llevo, que son seis meses, se ha aprendido muchísimo, pero me sé de memoria casi la plantilla de la empresa. Es decir, en documentación efectivamente quedaron cinco personas, pero a partir del día 2 de septiembre, que creo que era lunes, lo que hicimos fue directamente trasladar personas de otras partes de la empresa. En este momento se está cubriendo documentación, no sé si con ocho o nueve personas, con el apoyo de los técnicos desde fuera para evitar ningún problema de colapso. No tenemos ningún problema. Y la carta que nos envió el Consejo Valenciana de Cultura se le contestó, creo que el 24 de septiembre, y me contestó don Santiago Orizolía el 4 de octubre, creo que está en los autos además a portada, dándonos las gracias y diciendo que considera que el fondo audiovisual de Canal Nou está perfectamente garantizado. Que se ha quedado muy tranquilo el Consejo Valenciana de Cultura. Pero está perfectamente garantizado desde que ustedes han tenido personal de los departamentos. Claro, claro. Con las nuevas medidas de reorganización que hemos adoptado en la empresa, ya se lo digo. ¿Y no hubiera sido más sencillo dejar al personal que había, que ya tenía una determinada experiencia, y no trasladar a personas de otros departamentos? Pues yo le digo que, yo creo, y esto es una opinión personal, que esa empresa necesitaba gestión, y necesitaba muchísima gestión pública o privada, me da igual, pero gestión y eficiencia en la gestión. Se puede trabajar de maneras muy diferentes a como se estaba haciendo allí. Habían aún algunas personas desde que yo llegué que no venían a trabajar o que venían a trabajar menos horas de las que tocaban. Evidentemente actuamos al día siguiente. Es decir, que con una serie de medidas pensamos que no tiene por qué ser mejor la solución anterior, para nada. Es decir, ¿todas estas personas que dice usted que no venían a trabajar o trabajaban deficientemente eran todas de este departamento? No, que va, que va. Digo, en general, de ese departamento no me custa ninguna ineficiencia para nada. Ninguna. Vamos a ver, en la memoria se nos está diciendo que… ¿En la memoria de…? Perdón, en parte de guardados. En parte de guardados. Se nos dice en su momento que una medida de ahorro importante sería el traslado de la radio a las instituciones de Televisión Valenciana en Burgasol. Esto supondría que dicho traslado se está valorando en un importe que supera los 400.000 euros. ¿Por qué no se ha hecho ya esto? ¿Por qué no se ha hecho? Primero, porque para poder hacer ese traslado yo necesitaba, como he dicho, el contrato programa. El contrato programa llegó el 9 de julio y entre las líneas estratégicas de ese contrato programa está el traslado, es decir, la optimización de los edificios y instalaciones de Burgasol. Entre esas y optimización se encuentra el traslado, perdón, de Radio Nou, que abandonará su actual ubicación. Ese traslado, traslado de una radio, cualquier empresa cuesta más de un año de hacer. Pero es que en esta hemos decidido dos medidas. No solamente optimizar y que se utilicen las infraestructuras del centro de Burgasol porque cabemos de sobra y tenemos unas ubicaciones que tenemos espacio de sobra, sino también porque la radio y esos 400.000 euros que usted me habla no son por el traslado físicamente de la radio de Burgasol para nada. Es decir, ese traslado en este momento lo único que se ha licitado es la dirección técnica de ese traslado. Se tiene que hacer un proyecto de obras y esa dirección técnica es la que ahora está trabajando. En realidad, esos 400.000 euros son que Televisión Valenciana cuenta con lo que se llama una red e infraestructura propia. Eso es un valor que en toda España prácticamente no lo tiene ninguna Televisión Autonómica, solo lo tiene Canal Nou. Y en esto, una vez yo lo conocí, vimos que la radio estaba utilizando la red contratada a través de una empresa privada, que era Avertis Telecom, a través de su correspondiente proceso público de licitación, pero estaba utilizando. Y el subdirector técnico me manifestó que podíamos producir unos ahorros muy importantes si utilizábamos la red nuestra, pero para esto el sistema del múltiples, que se llama en Canal Nou, necesitaba que le incorporasen unos suministros. Hemos licitado esos suministros que necesita el sistema para poder hacer el traslado de la seña. Esos son los 400.000 euros de los que me habla. Le puedo decir que el contrato con Avertis es de más de medio millón de euros al año, que ya hemos denunciado también. Solo en un año amortizamos perfectamente la inversión, con lo cual pensamos que es una medida de gestión y de ahorro, y pasamos a gestionarlo nosotros internamente. Vamos a ver. El servicio de captación de imágenes, en cuanto a su externalización, se proponía, sobre todo, porque las empresas que tuvieran que entrar a realizar el servicio aportarían toda su tecnología, cámaras y demás. Esta externalización no se ha llegado a hacer en este momento, ¿verdad? Esto ha supuesto que la empresa tenga que comprar material obsoleto, con cámaras de segunda mano, material de segunda mano, y que haya supuesto un gasto doble, para luego volverlo a externalizar en su día. En este momento no estamos haciendo ningún gasto doble, se lo aseguro. En este momento, el nuevo cambio de imagen de Canal Now se debe a motivos, por un lado, de comunicación, pero también se debe a un motivo técnico. Canal Now estaba utilizando un sistema en emisión, el sistema de emitir en cuatro tercios. Esto, las televisiones autonómicas de La Forta, que es la Asociación de Televisiones Autonómicas de España, no existía ninguna otra que lo estuviera haciendo, y hemos decidido pasarnos a ese sistema. Esto nos ha supuesto el tener que contratar, en realidad, el tener que hacer un decorado nuevo y tener que hacer un nuevo plató, pero nos ha supuesto que las cámaras de NGs, que se llaman, tengan también que ser utilizadas en el formato 16 novenos. Y hemos decidido utilizar, durante un periodo de tiempo, hemos decidido utilizar un leasing de cámaras de segunda mano, para 20 cámaras, que están funcionando perfectamente y que no supone ningún gasto doble, porque nos han salido, pues la verdad es que muy, muy baratas. Bueno, el hecho de que hayan sido baratas no supone que no sea un doble gasto. Desde mi punto de vista no es ningún doble gasto. ¿Es cierto que el servicio de teletexto ha reducido notablemente su oferta, eliminando, entre otras cosas, el resumen de noticias, que es la base de servicio público que ha de prestar Radio Televisión Valenciana? El servicio público que debe prestar la actual Radio Televisión Valenciana es el definido en el contrato programa de 9 de julio de 2013. ¿No se ha reducido notablemente la oferta? El servicio público que debe prestar Radio Televisión Valenciana es el que consta en el contrato programa de 9 de julio de 2013 y pone que se mantendrá un…, se lo voy a buscar directamente, que ese es el compromiso que hemos asumido respecto a la web. Y en ningún caso está incluyendo el teletexto como un servicio público indispensable en este contrato programa. Y este es el mandato marco que hoy actualmente nos rige a la nueva Radio Televisión Valenciana. Sí, pero no, simplemente pregunto… Eleve un poquito a la voz para que lo podamos oír mejor, la pregunta. Pero este servicio de teletexto antes sí que lo ofrecía. La verdad es que yo los detalles de lo que se hacía antes le aseguro que los desconozco. Vamos a ver, ¿a usted le llamó la atención que en todo el procedimiento del ERE no se haya hablado en ningún momento del plan de igualdad? A mí la verdad es que yo no he venido a esta empresa ni a ejecutar el ERE. El ERE me lo he encontrado y no he entrado a valorar ni cómo hubiera hecho ese ERE un equipo directivo nuevo ni de una manera diferente. Yo me he limitado a acabar de ejecutar el ERE siguiendo lo que marcaba las decisiones que ya estaban aprobadas y teniendo en cuenta el contrato programa y la necesidad de cumplir con la normativa actual. Vamos a ver, ha comentado usted que hubo una desafectación de unos determinados trabajadores por razones. ¿Cómo les comunicaron a estos trabajadores que aportaran documentación relativa para ello? Repita la pregunta, repita. Sí, hubo una serie de trabajadores, en concreto creo que eran siete, los que habían sido desafectados por cuestiones sociales, como se ha contestado ya a las preguntas de compañeros. Entonces, la pregunta, señoría, era cómo contactaron o por qué medio ofrecieron a esos trabajadores que aportaran documentación para proceder a esa nueva supuesta valoración para quedar excluidos y desafectados. Mire, cuando llegué a televisión, sobre la mesa había, pues cada persona que había sido despedida, que ya se había ejecutado el despido, tenía su correspondiente reclamación administrativa previa o su correspondiente reclamación ante el ESMAD. Y, además, había muchísimas, no le puedo decir cuántas, pero a lo mejor ochocientas, setecientas, no lo sé, reclamaciones sobre la mesa con distintos tipos de criterios. Desde el primer momento, cuando llegué, yo lo primero que hice fue mandar una carta a todos los trabajadores que en ese momento constituían Radio, Televisión Valencia, Sociedad Anónima, Unipersonal y todos los que me subrogaba de lente y de la radio, a todos. Y me puse a disposición de los casi mil trabajadores que en ese momento teníamos y les solicité que todo lo que quisieran manifestar, que presentaran una reclamación que, en la medida de nuestras posibilidades, se estudiaría. Teníamos sobre la mesa muchísimas reclamaciones, no tuvimos que pedir nosotros. Habían muchísimas reclamaciones. De hecho, no se ha presentado, no tengo conocimiento de que después de ese momento se haya presentado ninguna otra que invoque los mismos motivos sociales. Se lo tengo que decir. No tengo conocimiento de ningún otro trabajador con circunstancias tan graves como las que se daban en estos siete casos. No pongo en cuestión la valoración y, efectivamente, lo veo muy loable. Pero lo que… Vamos a ver si es cierto es que… No, no se oriente a la pregunta. Sí, la haré la pregunta de otra manera, señoría. Vamos a ver. No es cierto que en febrero del 2012 se le comunica a un determinado grupo de trabajadores que no están afectados por el ERE, por lo tanto no van a ser despedidos. Y, sin embargo, cuando en junio del 2013, ya parece ser que hace una nueva valoración, procede al despido de ellos y, propiamente, se les había comunicado que no estaban afectados. Y a sus correspondientes notificaciones. Yo el 9 de febrero no estaba en esa casa ni era directora general y trabajaba en otro sitio, que no tiene nada que ver. Yo no sé a qué se está refiriendo. Si se está refiriendo a lo de antes de las discrepancias… No. Si se está refiriendo a eso, lo he explicado. Yo no he hecho nada más. Yo lo que he hecho está todo en el expediente. La resolución… Ha contestado la pregunta. Ya está. Bueno, no es cierto también que bajo su dirección han sido despedidos numerosos trabajadores bajo la alegación de falta de titulación. Falta de titulación. Pues la verdad es que no lo sé. Yo no he comunicado los despidos, no lo sé. Las comunicaciones de los despidos se han hecho por la directora de Junta Corporativa y por la directora de Desarrollo Profesional de conformidad con lo que le ha dicho como causa a la comisión de evaluación. Yo no he intervenido. ¿Y usted no ha recibido quejas de estos trabajadores diciendo que sí que tenían la documentación, se la han aportado? Incluso mucha de esta documentación la ha pagado Televisión Valenciana para que ellos tuvieran la capacitación. Yo no he recibido. Yo personalmente no he recibido. Yo he leído la prensa y he visto algún caso así, pero yo no he intervenido. Supongo que todo eso en demandas individuales se evaluará y, si es así, seguramente… Se nos ha dicho, por el compañero letrado en este caso… No, no se diga por quién ha dicho nada usted. No, los porcentajes, señoría. Por todas las preguntas y que las conteste. El 99,6% de éxito en la baremación y que ha habido solamente un 1% de reclamaciones. ¿No es cierto que ustedes han recibido numerosas demandas en las que se hace costar que trabajadores que tienen la titulación, como le he dicho ahora, o trabajadores que han sido despedidos en su carta de despido, como, por ejemplo, no sé conocer hasta Julio Bacacela, entre otros porque aportamos en la documentación, se le despide por una categoría profesional. Y él nunca ha hecho esa categoría profesional porque está, desde el principio de su relación laboral, haciendo otras funciones totalmente distintas. Mire, yo le aseguro, yo no me leo las demandas que llegan a esa casa. Es que hay todo un departamento jurídico dedicado a eso. Es decir, yo, en este momento, soy la directora general de Canal No, no soy la letrada de Canal No. Y no lo sé, lo desconozco. Sé que hay muchísimas demandas. El hecho de que en la actual directiva haya numerosas mujeres… No es cierto que en la anterior directiva no la sabían. Pues yo qué sé, no lo sé. Contestaba la pregunta. Vamos a ver. En el informe de la Politécnica se dice que… Perdón, perdón. A ver, a ver, que no me entero de la pregunta. En el informe de la Politécnica, de la Universidad Politécnica, de los 865 técnicos existentes, se dice que se necesitan por lo menos 336 como mínimo. Sin embargo, en el expediente de PWC habla solamente de 80. Eso es oriental. Es esto, pero, sin embargo, eso no puede ser. Vamos a ver. ¿No es cierto que Televisión Valenciana está funcionando gracias a la repetición de programas que tienen ya años atrás? Es cierto que era así hasta hace aproximadamente… Pues hasta el día 9 de octubre. Desde el 9 de octubre estamos implantando una nueva programación. Hacer una nueva programación cuesta un tiempo de preparación. Nueva programación, que son esas 1.900 horas que hacemos con personal de la casa, que van a estar las 1.900 en marcha la semana que viene ya. Y 1.700 horas siguen siendo producción propia y las están pendientes de un proceso que hemos externalizado de programas. Si bien le tengo que decir que en eso, en la casa, siempre se han externalizado programas. Ahora lo que hemos decidido es hacerlo con un procedimiento de concurso público, con la finalidad de que vengan muchísimas ideas y, segundo, de que lo adjudiquemos dentro de las buenas ideas a las que económicamente sean más asectibles. Esta repetición de programas, ¿cuánto tiempo llevan haciéndolas? No lo sé. No lo sé. ¿Nas preguntas, señoría? La sociedad no ni más podemos dar. Se ha dicho que había siete divergencias finales entre los listados de la Comisión de Evaloración y de los directores generales que le han precedido. ¿Ha emitido usted una resolución sobre la base de un informe de la asesoría jurídica validando los listados y constatando única y exclusivamente siete discrepancias? Sí, sí. ¿Qué ha hecho con esas siete discrepancias? Eran siete discrepancias en el sentido de que, según la comisión de evaluación, tenían que ser afectadas. Y en las resoluciones de la dirección general aparecían no afectadas. Lo que ha hecho es afectarlas y despedirlas. En los… ¿Es cierto que ha realizado un informe en la sindicatura de cuentas en el que ha analizado las eventuales aplicaciones de los criterios? Pues, en realidad, lo que ocurre es que la sindicatura de cuentas, al ser empresa pública, todos los años estamos sometidos al control de la sindicatura. Y la sindicatura ya ha venido, ha estado hasta finales de agosto trabajando allí. Todavía no nos ha mandado el informe, solo nos ha mandado un borrador preliminar. Pero lo que sí que es cierto es que ha revisado todo el expediente de regulación de empleo, en realidad, hasta aproximadamente finales de julio. Es decir, porque ellos se fueron a mitad de agosto, aproximadamente. ¿Y han realizado un muestreo? Han realizado un muestreo, parece ser, sí. ¿Y han dado su visto bueno, aunque sea título de borrador? Al título de borrador lo que han hecho es…, han realizado un muestreo que afecta a 25 trabajadores y han dicho en su control de legalidad formal, que es lo que ellos hacen, que se cumple con el procedimiento de legalidad formal, sí. ¿Es cierto que la externalización del área técnica estaba condicionada? ¿Que la salida de trabajadores, perdón, estaba condicionada a la externalización? Totalmente. Así consta en el…, creo que es el documento 8, ya casi me lo sé, el documento 8 que se adjuntó al acuerdo del Consejo de Administración del año 2012. ¿Y cuál es la decisión del Consejo de 31 de julio de 2012, si usted la recuerda, en sucesión de decisión principal y decisión secundaria? Sí, pero como le aseguro que estuvimos…, fue un consejo muy largo y que la queríamos tomar muy clarita, prefiero coger el certificado y leerlo. Directamente hay un certificado aportado. En el documento 734 consta un certificado del acuerdo que adoptamos y el acuerdo que adoptamos por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, prorrogar el periodo de ejecución del ERE hasta el 31 de diciembre del 2013. Respecto a los puestos de trabajo de 158 personas de carácter técnico de una lista de 161, habida cuenta que las tres restantes han resultado no afectadas en virtud del acuerdo anterior. El acuerdo anterior eran los siete personas por motivos sociales. Personas que constan en el anexo 2 del informe del subdirector de infraestructura, red y medios técnicos de fecha 30 de julio del 2013. Y respecto de 28 personas, operadores de cámara, NG, de una lista de 29 personas, habida cuenta que la restante ha resultado no afectada en virtud del acuerdo anterior. Personas que constan en el anexo 2 del informe del subdirector de infraestructura, red y medios técnicos de fecha 30 de julio del 2013, condicionado a que se emita informe de la autoridad laboral favorable a la prórroga, no entendiéndose efectuada tal prórroga en otro caso. Subsidiariamente, para el caso de que la autoridad laboral no emita informe favorable con anterioridad al 31 de agosto del 2013 y, en consecuencia, no proceda a la prórroga, se propone la no afectación de las citadas 158 personas de carácter técnico y los 28 operadores de cámara NG indicados en el apartado anterior. Ese fue el acuerdo. Con lo cual, la decisión principal fue prorrogar la… Sí. ¿Y han realizado ustedes las gestiones, las solicitudes pertinentes ante la autoridad laboral? Pues, evidentemente, sí. Esto lo hicimos el 31 de julio, certificamos el acuerdo y el… Son estos hechos constantes en el expediente, ¿no? Son resoluciones. Pues, entonces, no perdamos el tiempo. Si son resoluciones en el expediente, si nos van a leer todas, podemos estar aquí hasta mañana. Efectivamente. Mis disculpas. Se ha dicho que si no se hubiera externalizado se iría a negro. Pero hay una relación causa-efecto entre la no externalización e irse a negro. Es decir, no es que… El motivo del fundido a negro es consecuencia de que, inicialmente, lo que se quedaban eran 17 personas en RTVE para hacer todo este trabajo, que, según la Universidad Politécnica, debía ser aproximadamente 300 y pico personas. Y, por tanto, si no hubiéramos tomado esa medida, evidentemente hubiéramos tenido un fundido a negro el 1 de septiembre. Pero si se hubiera dado tiempo a externalizar y se hubiera externalizado adecuadamente en tiempo y forma… Sí, sí, por supuesto. …no se hubiera producido esa circunstancia. No, no, para nada. Se podía haber externalizado perfectamente el modelo. Lo que ocurre es que así lo manifestamos también en la propuesta que yo hago. No había tiempo a hacer esa externalización. Hasta el 9 de julio no tuvimos contrato-programa. Es decir, si usted, cuando toma posesión de su cargo, le hubiera dado tiempo y hubiera… No, eso es una hipótesis. Hipótesis no, ¿eh? ¿Por qué establecen la jornada de 37,5 horas? Porque lo marcaba la ley de presupuestos para todo el sector público autonómico ya, hacía tiempo. Y, de hecho, decidimos no establecerla con carácter retroactivo, porque, como no se le había comunicado a los trabajadores, dijimos, vamos a reunirnos con el comité, se lo contamos y, a partir de ese día, lo hacemos, pero no les hacemos que recuperen las horas, por ejemplo, que lo decía la ley. ¿Usted sabe cuántas personas componían el departamento de documentación o el centro de documentación? Sí, sí, 38. ¿38? ¿Y cuántas lo componen ahora? En este momento, ocho. Si no me equivoco, son ocho o nueve, más el apoyo técnico a nivel informático que le prestan desde el departamento de informática. ¿Dispone la empresa de plan de igualdad? Pues, en realidad, la empresa parece ser que tenía, por lo que me he informado, de un documento de plan de igualdad que me dicen que nunca fue aprobado. No lo sé si es verdad o no. Lo cierto es que ahora somos una nueva empresa y lo que sí que se ha constituido ya en septiembre es el Comité de Seguridad y Salud. Y ese Comité de Seguridad y Salud ya se ha constituido, se ha reunido y, entre las distintas cuestiones que está actuando, es elaborar un plan de igualdad, entre otras. Pero no está elaborado. No está elaborado. No, no, lo está elaborando. Pero ya ha empezado ese trabajo. Vale, sí. Señoría, no hay más preguntas. Relente. No hay más preguntas. Gracias. La Generalitat. Puede volver a su sitio. Gracias. ¿Te está publicando? Don José López Canava.